¿Cómo están? Un gusto como siempre de saludarlos y vamos con el último bloque de signos, ahora con los nativos de Sagitario. Vamos a ver Sagitario, ¿qué sale para ti? Sale Win la Victoria. Win la Victoria siempre indica un día donde vas a comenzar con llamadas, con alguna proposición, con alguna firma, algo que te va a traer esa tranquilidad y la paz, porque así la está marcando la runa Win, la paz que tanto deseabas. Aleluya, por el plano económico, al menos las cosas se van a ir mejorando. Y por el lado sentimental, te sale la evolución, un haz de oros para Sagitario. Estás en el mejor momento, veo que te vas a entrar a un, si eres abogado, vas a entrar a algún tipo de empresa muy grande, si eres doctor, te veo haciendo tu ser uno, viajando, contratado, te veo prácticamente de plácemes. Sagitario, un haz de oros y Win la Victoria. No hay nada más que sacar, porque estás con todas las runas a tu favor. Vamos con los amigos de Capricornio. Capricornio, hazme una preguntita Capricornio. Está de cabeza Ken, cuidado, porque significaría no. Y Ken, cuando sale así, viene la antorcha, el fuego, la pasión, la energía, la capacidad. Pero cuando está así, es todo lo contrario. Entonces, mucho cuidado Capricornio, se te bajaron las pilas hoy día, ayer has estado muy bien. Entonces, vamos caracho, la vida no es fácil para nadie. Pero tú tienes que demostrar Capricornio de qué estás hecho. Capricornio, las virtudes. Empresario, negociante, trabajador, empeñoso. No hay un Capricornio que no destaque. Todos tienen full inteligencia. En el amor, si no lo hacen mucho, pero en el trabajo, excelente. Así que, avancemos. Vamos a ver en el amor, qué sale para ti. Hablando del amor, Eol de cabeza. Protección. Creo que por ahí, mira, Eol está marcando tres puntas. Cuidado con los triángulos amorosos. Cuidado con esos Capricornianos jóvenes que les gusta jugar al, que te digo yo, al galán. Y al final salen pelados. ¿Por qué? Porque los agarran con las manos en la masa. Cuidado entonces, porque veo que te pueden sorprender en el lado sentimental. Y vas a salir, y vas a quedar solo. Capricornio, no juguemos a la traición. Vamos con los amigos de Acuario. Lago de pie. Qué bonito. Lago, ¿qué significa familia? El número uno. Lo principal para ti debe ser hoy día tu familia, el amor de tu pareja, tus hijos, tus animales. Todo lo que realmente sea lo que te manda Dios debe ser para ti lo primero. El número uno vas a ser hoy día y para tu familia también eres el número uno. En el lado, del lado profesional, PER está de pie. Qué bueno, Acuario. Se te abren dos posibilidades. Vas a hacer dos cosas dentro de la empresa. Te van a proponer más cositas, pero como vas a decir, por el mismo sueldo, acéptalas. Porque no te dará económicamente, de repente, una posición estable. Pero te va a dar promoción para otras empresas. Y sobre todo, te vas a destacar un montón. Así que Acuario, siga avanzando. Y por último, vamos con Pisces. Pisces, Pisces, qué bien. Empiezas el día, caracho. Sale Sobelo, un as de suerte. Ya con Sobelo, yo lo beso cuando sale porque es totalmente... Yo, juégate a lotería, juégate a todo lo que quieras, pero no he dicho que votes todo tu sueldo. Dos soles, cuatro soles, cinco soles a lo más. Que puedas jugarte a la lotería y de repente por ahí pegarle a la fortuna. Sale Sobelo, la suerte a tu favor. Si vas a hacer algún trámite de dinero, por favor, siempre cambia de ruta. Porque Sobelo es protección, pero también te indica que tengas cuidado. Y por último, en el lado amoroso, sale de cabeza, movimiento. Tú también te vas a tener alguna riña por tu engreimiento o por... De repente estás cansado, cansada o eres muy mal geniado, Pisces. Que nadie tenga que aguantar tus locuras ni tus procesos así de tonterías. Así que por favor, tranquilícense, traten de avanzar. Y por favor, traten en lo posible, Pisces, de darse un baño con bastante manzanilla para bajar tu carácter. Porque eso es lo que puede estar arruinando una relación en este momento. Tanto casados como solteros. Ahora sí, los dejo. Si quieren una lectura privada con esta servidora, al 996288415. Aquí está aquí. Gracias.